¡Aleluya! Que se perdía en mi dolor cuando sentí su consuelo en mi corazón. Me levanté, tierna de vida y le adoré. Y pude ver que no abandona a nuestro Señor. Aunque la madre dejó a sus hijos, nunca jamás abandona a Él. Me tornó su mano, echó fuera de mí el temor. Se movió en su brazo y echó fuera de mí el predador. Me llenó su gloria. Su presencia a mi alrededor me sostenía y me llenaba. El alma mía de su eterna gracia. Cuando sentí su consuelo en mi corazón. Me levanté, tierna de vida y le adoré. Y pude ver que no abandona a nuestro Señor. Aunque la madre regla a sus hijos, nunca jamás abandona a Él. Me tocó su mano y echó fuera de mí el temor. Se movió su brazo y echó fuera de mí el predador. Él me llenó su gloria. Su presencia a mi alrededor me sostenía. Y me llenaba el alma mía de su eterna gracia. Me llenó con nosotros, que nosotras. Todo canta y presencia a mi alrededor. Cuando el poder sumamos somos nosotros. Aleluya, todo cambia. Nos levanta, nos transforma, nos restaura. Azul, creyó. Azul, creyó. Aleluya. Por Dios, Señor. Y me tocó su mano y echó fuera de mí el temor. Se movió su brazo. Y el hecho fuera a mí el predador. Me llenó su gloria. Su presencia a mi alrededor me sostenía. Y me llenaba el alma mía de su eterna gracia. Me tocó su mano. Me tocó fuera de mí el temor. Se movió su brazo. Y el hecho fuera a mí el predador. Me llenó su gloria. Su presencia a mi alrededor me sostenía. Y me llenaba el alma mía de su eterna gracia. Por eso puedo cantar. La, 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 la. ¡Aleluya! Que nadie en calle se canta. Aleluya. Porque Dios nos sacó del gozo de la desesperación. Aleluya. Nos sacó del faldo. Puso nuestros pies sobre peña Enderezó nuestros vasos Y puso en nuestra boca Cántico nuevo Cántico que lo exalte Un cántico de victoria No un cántico de derrota Por eso aunque las cosas nos vayan un poco difícil Nuestro cántico es un cántico de fe Es un cántico de victoria Aleluya No podemos rendirlo Hay un tema que se titula acá y es el silencio ¡Gracias!